Radio M700 La Grande Manchadita Y un homenaje a los destellos Enrique Delgado, Pepe, Mari Y la cúpula peluana Y la cúpula peluana Y para la nueva generación de músicos peruanos La verdad es algo para ellos Ahí Y la cúpula peluana Y la cúpula peluana Ahí ¡Ay! ¡Qué ruido! ¡Dale a las palmas! ¡Me habla Paco! ¡A ver el Paco! ¡El Paco! ¡Radio Oriente! ¡A ver! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vente a las palmas para Manzanita! ¡Vamos! ¡Todos los chicos y tenantes del Grupo Manzanita! ¡Qué lindo! ¡Vente a las palmas! ¡Vente a las palmas! ¡Vente a las palmas! ¡Vente a las palmas! ¡Vente a los amigos! ¡Vente a las palmas! ¡Vente a las palmas! ¡Vente a las palmas! ¡Suscríbete al canal! 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 La parada, la parada, para Julio Salcedo, para Radio Baniza. La parada, la parada, para Julio Salcedo. 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 La parada, la parada, la parada, para Julio Salcedo. La parada, la parada, la parada, para Julio Salcedo. La parada, la parada, la parada, para Julio Salcedo. La parada, la parada, la parada, para Julio Salcedo. La parada, la parada, la parada, para Julio Salcedo. La parada, la parada, la parada, la parada, para Julio Salcedo. La parada, 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 para Julio Salcedo. La parada, la parada, la parada, la parada, la parada, para Julio Salcedo. La parada, 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 para Julio Salcedo. ¡Suscríbete al canal!